Muy bien, ahora a la izquierda, ahí está, uy, 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 aún recuerdo los atajos, aún recuerdo los atajos, wow, eso estuvo cerca, casi me estrelló, wuuu Hey, hey, ¿cómo están? ¿Quién tiene YouTube? Esther Maren aquí reportando un nuevo video para ustedes, hoy les traigo el evento del Sonic 2 de la película, sé que ya tiene tiempo, pero lamentablemente no había podido hacer videos, nuevos videos para el canal desde hace como dos semanas, porque estuve con muchas mudanzas y todo eso, pero ya por fin amigos, ya por fin tengo tiempo para poder seguir con los videos, si quieren saludos, escribanlos en los comentarios ahora mismo y en el siguiente les voy a saludar amigos, ya voy a poder volver a subir videos casi a diario o casi o a diario, pero bueno, ya es momento de continuar por fin con este video, con este evento, es la primera vez que lo voy a jugar, la verdad, vamos a ver el reto que dice es, llega a la gran pantalla antes de que haya cola, usa las plataformas dos veces, pero bueno, es la primera vez que lo estoy jugando desde que salió el evento amigos, pero vamos a jugar con los tres personajes, Long Claw o Garra Larga, Sonic Bebé y Sonic Adolescente amigos, con los tres, tengo aquí, aquí la puedo mejorar, pero no tengo anillos suficientes para mejorarla, así que vamos a tener que jugar así con este nivel que trae, este nivel, nivel 6, no la puedo mejorar más amigos, lo siento, lo siento, realmente estos anillos los estoy guardando porque quiero mejorar al infinit, miren todas estas cartas que tengo de infinit, uy, creo que lo puedo llevar a nivel 13, tal vez, tal vez, no lo sé, pero bueno, díganme en la sección de comentarios si creen que puedo llevar al infinit a nivel 13 amigos, ahora vamos a darle, vamos a darle con este Sonic Bebé, a ver que tal, muy bien, estamos listos y me he puesto, me he puesto en pantalla completa completa amigos, en pantalla, pantalla ancha, estoy jugando en PC actualmente, porque amigos, mi celular no está funcionando bien, la pantalla del celular ya no está reaccionando como debería, entonces, oh, olvidé, que, por qué no pude saltar, no puedo saltar, no, amigos, no puedo saltar, ¿cómo era? ok, ya, ya lo recordé, ya lo recordé, no recordaba la combinación de teclas amigos, no recordaba como los había configurado, pero voy a tratar de recuperarme, tengo mucho que no juego con, eh, con Sonic Bebé, pero voy a tratar de quedar por lo menos en un segundo lugar o algo así, va a ser bastante difícil, eh, no olviden, amigos, suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más vídeos de Sonic Forces en el canal, hay que apurarnos con el boost oh, 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 eso estuvo cerca, eh, eso estuvo cerca, no sé de dónde he salido, si se supone que, oh, cuidado, cuidado Amy estaba en segundo y me lo quitaste, estaba en segundo, hay dos jets, hay dos jets, con razón me dio un ataque de jets por detrás no, no, no me fui por el dash panel ok está un poco bueno el boost de wow está bueno el boost del baby, eh, nada más que, bueno, mi baby es de nivel, eh, muy bajo, entonces es difícil ganar es difícil ganar, eh, con este baby Sonic, eh muy difícil, voy a jugar otra porque no he quedado satisfecho no he quedado satisfecho Bueno, voy a tener que volverme a acostumbrar Amigos, a subir vídeos diarios en el canal Porque ya tenía dos semanas De no subir vídeos diarios Porque me estaba mudando Aquí tenemos ya el premio El premiecito Y vamos a utilizar Puede que utilice Taller de T-Irzo Puede que no, no lo sé Con esto Con eso te compras un menú Termina dos batallas con 25 Rix Más Dos batallas, amigos, dos batallas Estas son las misiones más difíciles que hay Amigos, si me ven manqueando un poco Es porque ya tenía bastante tiempo De no jugar el Sonic Forces O sea, el último vídeo de Sonic Forces Fue la última vez Que jugué a este juego Porque no había tenido tiempo No había tenido tiempo Por todas las mudanzas Pero afortunadamente Afortunadamente, amigos Ya puedo jugar Ya puedo volver a hacer vídeos Ya puedo volver a hacer retos Retos de Sonic Forces ¡Au! Porque ya tengo mi espacio Para poder hacerlos Ya tengo mi oficina Mi estudio Ya puedo Bueno, vamos a Ok Vamos a tratar de ganar ¡Oh! ¿Cómo? No puede ser ¡Wow! ¡Mugre Amy! ¿Qué tienen las Amys contra mí? ¡Quítete! ¡Quítete! No me toques No me toques, conejita No me toques, Grimm ¡Ah! Voy en último, amigos Es que el nivel de este Sonic Es muy, muy bajo Entonces va a estar muy difícil De ganar con este Sonic ¿Eh? Muy, muy difícil ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y ahorita voy a jugar Al Longclaw Al Longclaw la tengo En un mejor nivel Que Baby Sonic ¿Eh? Entonces va a ser Más fácil De ganar Tengo más probabilidades De ganar con Longclaw Que con Baby Sonic Voy en tercero ¡Ah! ¡No, no, no! Bueno, es lo mejor Que puedo hacer con Baby Sonic Al menos no perdimos coronas Es lo mejor que puedo hacer Con Baby Sonic, amigos Porque es nivel 3 No puedo hacer nada Con un personaje de nivel 3 Y tampoco lo puedo mejorar Porque no tengo tarjetas suficientes Pero bueno, amigos Ya es hora de ir De jugar Con Longclaw No sé si ya había Ya había pasado El evento de Longclaw, amigos O todavía no pasa Pero De todas formas La vamos a usar, amigos Porque estamos con La temática de Sonic 2 La película Y espero Espero Que pongan a un personaje De Sonic 2 La película En el juego De Sonic Forces De Sonic Forces Speed Battle Díganme En la sección de comentarios ¿Qué personaje Creen Que vayan a poner En el juego De Sonic Forces, amigos? Díganmelo ¿Cuál personaje? Knuckles de la película Tails de la película O Robotnik de la película ¿Se imaginan? Robotnik de la película Jugable Uff Robotnik de Jim Carrey Estaría espectacular Estaría re épico Pero bueno Voy a leer Sus comentarios Amigos Así que Así que déjenlos Y déjen su like Ahora sí Ahora sí Voy a ganar Con cara larga Se los prometo Se los prometo Nomás ojito Con el Infinite Porque ya saben Que Infinite Parece que se va a quedar Atrás Y en realidad ¡Ah! Se me olvidó Se me olvidó Que saltaba Con otro Otro botón Que no era Aquí tengo Boost No le he dado ¡Ah! Al menos Le dimos en Sonic Ya El Infinite Ya malgastó Su Su boost Eso es bueno Eso es bueno Lo gastó Regastadísimo Re malgastado Estaba Estaba gastando Muy mal Sus boost Está utilizándolos Todos ¡Oh! ¡Ay! ¡No! Vamos 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 Concentración Al máximo No quiero No quiero perder No he tomado Ningún ítem ¡Mira Con Infinite! ¡No! ¡Infinite! ¡Quítate De mi cara ¡Hombre! Al menos Hay que ganarle a Infinite ¡Vamos! ¡Rápido! Segundo lugar No estuvo mal Segundo lugar No estuvo nada mal Por cierto amigos Por ahí anda Una cuenta falsa Que tiene el mismo Nombre que yo Que tiene Sí, tiene el mismo Nombre que yo Pero no es No es yo No soy yo Tiene un Infinite De nivel 9 Y yo el mío Pues lo tengo Nivel 11 Así que Amigos No se crean Si ven a un Cualquier Mr. Matter Con un Infinite De nivel 9 Por ahí No soy yo Mi Infinite Es nivel 11 amigos Mi Infinite Es nivel 11 Y también utilizo A Loki Whisper Eh... ¿Y a quién es más? ¿A quién es? A Amy Amigos Esos son mis Tres personajes Principales Vamos a ver Mejor antes De que empiece La peli Equipa Tres objetos En batallas Ok 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 Vamos a utilizar A Sonic Adolescente Y al final Voy a volver A utilizar A garra larga Porque es Mi mejor Personaje De los tres Es mi mejor Personaje De los tres Díganme También en los comentarios Cuál es su personaje Favorito De este evento ¿Y qué personajes De la película Quieren que entre A Sonic Forza Speedbar Amigos Yo los voy a leer Todos Yo los voy a leer Y los voy a responder Vamos a ver Voy a tratar De ganar Amigos Otro Sonic De la película Sonic Adolescente Sonic De la película Adolescente Para mi Es lo mismo Pero en realidad Prefiero decirme De la película Porque en si Sonic Ya es un adolescente El Sonic De los videojuegos Siempre ha sido Un adolescente Entonces ese También es un Sonic Adolescente Muy bien Ahora a la izquierda Ahí está Uy 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 Aún recuerdo Los atajos Aún recuerdo Los atajos Ah Wow Eso estuvo cerca Casi me estrello Uy El boost De Sonic De la película Está muy bueno Porque amigos Que hace invencible Pero ese Sonic De la película Es más rápido que yo Es de mayor nivel Creo yo Creo yo Uy No No, 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 no No, 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 no Mucho cuidado Mucho cuidado Cuidado Hay alguien con boost allá Ah Corre Sonic Corre Corre Sonic Corre Segundo lugar Nada mal Nada mal Ah miren Ese Sonic De la película No era de mayor nivel Que yo Pero tal vez tenía Los Los anillos En 100 La velocidad En 100 Y por eso Me estaba ganando Pero bueno Amigos Vamos a finalizar Otra vez Con otra ronda De Garra Larga De Longclaw Les digo Garra Larga O Longclaw Porque luego salen Los haters Ahí en la sección De comentarios Dicen ¿Por qué Battle? Les voy a estar Les voy a estar Trayendo Videos diarios Otra vez Amigos Eh Yo sé que Eh Que Que Tales Ya me extrañaban Yo si los extrañaba Amigos Ay no Tengo que pagar Tengo que pagar 50 rings Eso no es bueno Digo 30 rings O sea Que onda con mis matemáticas Son muchos Son muchos No quiero perder tantos Por lo menos El del bus El del bus Lo necesito Ah ¿Por qué se fue Al otro lado? ¿Qué pasó ahí? Muy bien Qué buena estrategia Hombre Uh No, no, no No me toques ¿Qué está pasando? Hay como que Me concentro Me concentro Me concentro No le pude ganar A la Rush No le he podido ganar A la Rush Amigos Pero bueno Hemos quedado En segundo lugar Eso ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado El vídeo De ser así Por favor Tenerle like Compártelo Y suscribanse No olviden activar La campanita Y escribir Los saludos En los comentarios Para el siguiente vídeo Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 ¡Gracias!